Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta jornada a los invitados, a los participantes y gracias a nuestra gente de Hacienda porque bueno, siempre tan eficientes con la conducción de Gustavo han logrado nuevamente organizar unas jornadas ejemplares desde el punto de vista de la organización y desde el punto de vista que me han estado contando justamente esta mañana de los contenidos. Yo, unas pocas palabras que me gustaría que pongan marco al tema de la jornada que fue el año pasado, estas jornadas y las que seguramente vendrán que es el porqué nosotros promovemos este tipo de tareas, este tipo de trabajo en conjunto. Tres cuestiones, tres pilares que en nuestra opinión dan justificación al esfuerzo que todos ustedes han hecho para tratar de sacar conclusiones. Uno es la positividad, es decir, hacer las cosas porque hay que hacerlas bien. Y esto significa que las herramientas administrativas, los procesos, los procedimientos, el control, tienen que ser bien hecho. Bien hecho, bien hecho para los que ejecutan y bien hecho para la conducción. Esto es que las herramientas de funcionamiento de la administración del Estado sirvan como una herramienta de control gerencial, que no sirvan simplemente para cubrir un requisito burocrático, sino que nos sirvan para poder trabajar y controlar más y mejor. El segundo pilar que quiero destacar es la cercanía a la gente. Nosotros, los que trabajamos en la administración pública, tenemos una enorme responsabilidad que es administrar fondos que no son nuestros, que son de la gente y que circunstancialmente a través del pago de los impuestos nos los ponen a disposición para que podamos brindar servicio. Y eso tiene que ser hecho con mucha eficiencia, porque pagar impuestos cuesta, la gente cuando paga un impuesto deja de hacer algo para su consumo propio y quiere, por lo tanto, que le vuelva en servicio. Entonces tiene que ser administrado con mucha eficiencia y eficiencia desde el lado de la transparencia para que el vecino, en el caso de la ciudad, pueda verificar que efectivamente los dineros que está poniendo sean administrados y ejecutados e invertidos, en el caso de inversión, con mucha eficiencia desde esa transparencia. Y además que sea invertido en una relación inversión-gasto corriente adecuada para el crecimiento sustentable de las ciudades, de las provincias, de los gobiernos subnacionales. Entonces, positividad para hacer las cosas bien, cercanía a la gente porque esa es la responsabilidad del mandato que nos ha dado la gente con su voto. Y el tercer pilar que nosotros destacamos es el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que pensar sistemas administrativos y sistemas de control no mirando el hoyo. Obviamente que la coyuntura es importante y todos trabajamos, todos nosotros, en función de lo que yo les decía recién, tenemos esa enorme responsabilidad. Pero lo que tenemos que ver es el futuro, es lo que se viene, tenemos que prepararnos para eso. En organizaciones administrativas como la de la Ciudad de Buenos Aires y en general en la Argentina, que lamentablemente tiene un atraso tecnológico importante, tenemos que propender a eso, tenemos que propender a la despapelización, hasta es difícil la palabra, para trabajar mucho más, siendo mucho más eficientes, mucho más rápidos, pero fundamentalmente mucho más transparentes. Entonces, hoy cuando pensamos un proceso, cuando pensamos un procedimiento, cuando queremos hacer un control, lo tenemos que hacer mirando el futuro. futuro, hacer las cosas bien, son dos temas que a veces nos complican, porque queremos trabajar en la coyuntura, queremos hacer las cosas hoy eficientemente, lo más rápido posible, además tenemos que pensar en lo que viene, que además viene a una velocidad enorme. Entonces, por eso, por estas tres cuestiones que yo destaco, es que nosotros hemos fomentado, pero vamos a fomentar mucho más este tipo de intercambio con países vecinos, con gobiernos subnacionales de la ciudad, de la Argentina, con el Gobierno Nacional de la Argentina, entiendo que acá hay justamente funcionarios del Gobierno Nacional y con todos los funcionarios del Gobierno de la ciudad que también quieran participar. Es una responsabilidad que nos compete más allá de la responsabilidad que cada uno tenemos en cada uno de los puestos. tenemos que tratar de transformar para mejor el futuro administrativo de nuestros gobiernos y de los gobiernos que vienen. El esfuerzo enorme que hacen todos ustedes en una tarea que en cierta forma es silenciosa, no se ve, a veces hasta parece poco gratificante, porque cuando un Ministro de Cultura hace un festival, todo el mundo lo ve y está contento, atrás de eso hay gente que administra, hay gente que cuida los dineros, hay gente que piensa en nuevos procesos. Entonces nosotros tenemos que pensar que estamos dejando algo, que tal vez no se vea, pero que estamos nosotros seguros de que lo estamos llevando a cabo y es una administración mucho más eficiente y mucho más transparente para nosotros, pero fundamentalmente para los gobiernos que vengan, no importa el signo de que sea. La administración del Estado es una responsabilidad enorme que nosotros desde este gobierno queremos seguir haciendo sustentable. Yo simplemente esto les agradezco muchísimo realmente que nos hayan visitado, espero los visitantes de otras ciudades que hayan disfrutado de esta hermosa ciudad y espero verlo a todos de nuevo el año que viene. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.